Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Leo Fernández vuelve a Toluca como rival. El uruguayo Leo Fernández llegó a México gracias a Tigres, pero fue en Toluca donde brilló y en donde volverá el domingo, ahora como rival. Los felinos visitan el Demesios X para el duelo ante los diablos en la jornada 5 de la apertura 2020. El retorno de Leo se da lejos de lo que fue en Toluca. De ser llamado el jugador del torneo ha pasado a ser relegado en Tigres. Fernández apenas ha jugado dos partidos con Tigres, en ambos ingresó de cambio y solo cuenta con 29 minutos de actividad, un panorama distinto a lo que consiguió en Toluca, con los 10 partidos que duró en el clausur 2020 suspendido por COVID-19. Leo entrenó como titular la mañana del jueves en la cueva de Suasua, pero eso no es garantía de que vaya de inicio en la quinta jornada del torneo. Antes, el técnico Ricardo Ferretti lo ha probado como el cuadro base, pero al final termina en la banca. El uruguayo no ha sido considerado por el Tuca, ya que de acuerdo al entrenador y sus propios compañeros, aún no está al 100% físicamente, además de que compite por el puesto junto al chileno Eduardo Vargas. Toluca contra Tigres, como y donde ver, horario y TV online. Los Diablos Rojos comenzarán con la acción dominical de la jornada 5 del Guardianes 2020 en la Liga MX, cuando reciban a los felinos este domingo 16 de agosto a las 12 horas. Toluca regresó al infierno para recibir a un Tigres mermado a causa del coronavirus. Los Diablos Rojos y felinos se miden en el estadio Nemesios 10, tras una mitad de semana exitosa. Toluca celebró una victoria sobre Atlas, mientras Tigres hizo lo propio frente al Puebla, con lo que ambos clubes se colocaron entre los mejores ocho equipos del Guardianes 2020. En Toluca, las cosas parecen mejorar, con un nuevo resurgimiento de Rubén Zambuesa, así como el rendimiento en ofensiva de Alexis Canelo. Por su parte, Tigres tendría que utilizar en subopción a la portería, tras el positivo de Nahuel Guzmán por coronavirus, así como de su suplente, lo que podría marcar la diferencia en el partido. ¿En qué horario se juega el Toluca contra Tigres de la Liga MX? Este encuentro comenzará desde las 12 horas de este domingo 16 de agosto, para abrir la jornada 5 del Guardianes 2020. Para poder ver este partido, tendrás que sintonizar las pantallas de aficionados en la señal de Easy en tu sistema de televisión de paga. Puedes descargar la aplicación de Easy para cualquiera de tus dispositivos móviles y disfrutar de este encuentro donde quiera que estés el domingo 16 de agosto a las 12 horas.